Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlor mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me devolver